De la Vega le pegó... ¡Gol! ¡Gol! De Lanús, Pedro de la Vega, se abrió la barrera. Se abrió la barrera, una cosa increíble. Lo de la barrera de estudiantes pasó por el medio de los chicos que conformaban. La barrera puesta por Jakovic. Me decepció por el primer palo. Nada pudo hacer el arquero que se estiró cuando se dio cuenta. Bueno, empieza ganando Lanús. Gol del Pepo. Ganar Lanús 1-0. Para la gría de la gente, Pepo volvió y convirtió. Se pegó muy fuerte la pelota, ahí vemos el remate. Se abrió la barrera. El que se termina abriendo es el que estaba en la punta, me parece que era Arango. Por ahí pasa la pelota.